Hola amigos de YouTube, aquí estamos con la parte 2 del videojuego Zombotron. Bueno comencemos. Cargando nivel 2. Por favor, espere. Mierda, no era mi libertad, se ve que este lugar si que es enorme. Agarra mi cabeza, toma esto caja de mierda. Yo me suicidó. Se hacen toda la cabeza XD. Hijo de puta. Bueno, voy por ese cofre, que habrá dentro. Muy bien, un botiquín y más munición para mi pistola. Sigamos por este camino, y tu muere mierda. Joder. Y tu también te mueres XD. Agarra mi cabeza voló XD. Joder, una nueva máquina Zombotronica, de seguro puedo comprar una nueva. Ay, veamos que vende esta cosa. Hola y bienvenido a Zombotronica, que desea comprar. Quiero comprar la escopeta por favor, y unas cuantas municiones de esta. Gracias por su compra, vuelva pronto. Ja ja ja, ahora si zombies, prepárense para lo que se les viene XD. Un zombie, salite de mi camino. Agarra, se dice permiso. Te voy a caer encima. Agarra, agarra, agarra. Que idiota. Ouch, hijo de puta, me tiraste un barril a la cara. Agarra, 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 y no me arrepiento XD. Toc, toc. Ya llegaron los dos zombies para unirnos a esta fiesta XD. Puto Gabriel Roja, explosivo. Quítate de mí. Me lleva. Joder, estos zombies son más estúpidos de lo que pensé XD. Bueno, bajemos por aquí. Y como te iba diciendo, me comí 30 kilos de mostaza. Joder, es el puto ex selocuendo. Quítate de mi camino. Agarra, agarra, quería un autógrafo de ti. Joder, ese zombie era mi fan. Toma, para que no duermas parado XD. Un zombie verde, muere Hulk zombie versión en clenque. Hulk mis cojo, agarra, agarra. Bueno, presiono esto, para que baje el ascensor de mierda. Listo, pero qué, oye, ven aquí ascensor del orto. No te vayas sin mi cabrón. Perdón, es que tengo prisa, es que los zombies quieren que suba. Ay, te voy, santo de droga, agarra. Toma esto, caja. Joder, pero qué divertido, agarra. Bueno, apretamos esto, y esta puerta se abre. Muy bien, ¿quién quiere recibir un escopetazo en toda la cara? Mejor ven aquí que te vamos a dar tu merecido. Aquí vienen los refuerzos. Ahora sí estás muerto, maldito. Mierda, mierda, mierda. Ya sé, jugaré a que sus cabezas son trampolines. Y los mataré, xd, xd, xd. Mierda, mi cabeza. Deja de saltar, que eso duele. Toma esto, maldito. A, 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 a. Mierda, solo quedo yo. Ven aquí, mierda. Deja de saltar en mi cabeza. A, 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 a. Ja, 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 xd, 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 d, 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 d. Otro cofre más. ¿Qué será este? Muy bien, un botiquín y más munición para mi escopeta. Apretamos este y, ahora espera que bajen. ¿Pero qué? Ja, 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 me compré esta máscara para cubrirme de tus baladas. ¿Qué zombie más estúpido? Solo se cubrió la cara, pero el cuerpo no, xd. Mierda, mierda, mierda. Un zombie sin cabeza con banda. Ah, ya sé, dejaré que el robot minero ese, lo mate para que se mueran los tres xd. Muerto el zombie sin cabeza, ahora le toca al segundo zombie. Bueno ahora sí, ya puedo bajar sin preocupaciones y recoger todo este dinero xd. Un cofre de monedas y... Lo siento robot, pero este dinero es mío, y qué raro que haya una calavera y un hueso en un cofre. Es que ese cofre era mi casa maldito, devuelven mis ahorros de 50.000 años. Hostia esa calavera puede hablar, mejor me largo de aquí rápido, antes que llame a sus amigos esqueléticos xd. Mierda, ya me estaban esperando. Ahí está, entonces dejo que mato a nuestros... Menos mal un barril explosivo. Jajaja, nadie puede conmigo, pueden traer a más de 100 zombies si quieren, pero igualmente todos terminarán sin cabeza xd. Una bolsa de dinero, es toda mía xd. Super salto, mierda, bueno da igual, quítate barril que me estorbas. Vamos, sé que puedo, super salto, mierda, tengo que volver a subir, la puta madre. Vamos vamos, joder, ni siquiera salté, me lleva él. Al zombie un escopetazo y me paso a tu bomba xd. Y otro más que se lleva de regalo un disparo xd. Hijo de puta, a la a la a la. Otra zombotronica, weamos. Hola de nuevo, ¿qué quiere comprar hoy? Simplemente un cargador de mi escopeta. Gracias por su compra, vuelva pronto. Bueno a empujar esto, jejeje. Los zombies tendrán su regalo de Halloween xd. Joder debe ser mi regalo, veamos que regalo me trajo Tata Noel. Pero, no hay nada. Su regalo soy yo jajajaja, y ahora me llevo tu dinero xd. Maldito cabrón, destruiré tu carrito porque si xd, no me mata. Bueno, a explotar eso, mándele un saludo a Chabelo de mi parte. Puta madre. Jajaja, bueno, sigamos con mi camino, que dejo encontrar no solo la salida, sino encontrar al niño rata supremo que me mandaron a exterminar. Mierda, no veo al pendejo rojo como menstruación, mejor busco por la izquierda. Menstruación como te voy a dejar zombie. Joder, ¿cuántos zombies hay en este puto lugar? Creo que ya he matado más de 30 zombies, y siguen saliendo como ratas. Es que somos niños ratas y nuestro dios aparte de la niña rata supremo, es el dios Vegetta 777. Joder, ustedes son del 2016 o que carajos, esa moda ya dejó de ser popular desde hace años atrás. Joder, pues te jodes, nuestro dios es Vegetta y tú no lo puedes. Jajaja, que tengan un feliz viaje en el infierno a los dos xd. Jajaja, que bien, otro cofre con dinero, pronto me podré ir al unicornio vanilla del GTA V xd. A ver, super salto oro, otro super salto oro, y aprieto eso para que baje el ascensor xd. Que bien, más zombies para explotarlos como unos boludos xd. Por fin, ya veo la salida, ahora si me disculpan, me voy al infinito y más allá xd. ¡Suscríbete al canal!